Algunas iglesias evangélicas están llevando a cabo actividades con algunas familias a través de visita casa a casa en la que también imparten consejería cuando hay algún tipo de problemas. Hemos venido trabajando con la familia de distintas maneras. Una es la predicación que hacemos en la visita casa a casa de la familia, la consejería también que hacemos en las iglesias cuando hay problemas de los matrimonios, cuando hay problemas también con los hijos, cuando hay distintos tipos de problemas. Entonces nosotros damos la consejería a la familia y la predicación de la Santísima Palabra de Dios escrita en la Biblia para toda la familia porque nos dice un texto bíblico, instruye al niño en sus caminos que aun cuando fuera viejo no se apartará de él y es un consejo que todos los padres deberíamos de tomar, instruir a los niños en sus caminos y el camino más correcto es instruirlo a través de lo que está escrito en la Biblia, a través del consejo bíblico que nos da Jesucristo. Sí, en la mayoría de las iglesias son hermanas que han comenzado, tal vez sus padres fueron cristianos, ellos obedecieron más el consejo de sus padres de visitar a la iglesia, que nosotros los varones que muchas veces o en la mayoría de los casos nos descarriamos, andamos en otro rumbo y no queremos todavía venir al redil sino que esperamos estar mayores para venir al redil, ese concepto se maneja en algunas personas, entonces la estrategia que se usa en la iglesia, por ejemplo tenemos los comedores infantiles en varias de que han mermado últimamente, ahí se les instruye a los niños en los caminos del señor, se hacen reuniones con los padres de familia para ver también cómo avanzar en el mismo. Agregó que si los varones se incluyeran en esas actividades la violencia intrafamiliar podría disminuir. Lo que tenemos que seguir haciendo es orar, orar y la consejería, las enseñanzas y la evangelización individual también en las personas, tratar de manera individual con algunas personas que en la familia son más, vamos a decirlo claro, más reacias al evangelio, porque la verdad está en el evangelio, la verdad es la que nos enseña Jesucristo a través de su palabra y mientras no estemos cimentados en la verdad, vamos a tener muchos problemas dentro del seno familiar. Noticias 12, Darlen Tellez.